Yo soy Lu, él es Vic y nos encanta ahorrar. Salir a cazar ofertas era nuestra aventura. Así nos quedamos en Dismac, porque descubrimos que las ofertas de la competencia en Dismac son los precios de cada día. Además, hay garantía, pagas en minicuotas, te dan puntos para descuentos y puedes cambiar o devolver lo que compraste. Con estos precios, ¿te imaginas lo que son nuestras ofertas? Con las minicuotas de Dismac, todo lo que quieras, tenelo ya.